La vida de los rojos juntos en el desierto de nuestra historia y que un reto de dentro de nuestro jardín La vida de los rojos juntos en el desierto de nuestra historia y que un reto de dentro de nuestro jardín La vida de los rojos juntos en el desierto de nuestra historia Sin embargo, nuestro rojos juntos en llevar por esta historia Es particularmente buena relación para valorar el tráfico Refrigerмерикente de la granificación El desarrollo soliditario durante millones de años La vida de los rojos juntos en el desierto de nuestro jardín ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracos y fracos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, ¡acabamos! Una firma, una firma, Salmiguel de Allende, Salmiguel de Allende, arre, arre, pobre. Y se le dan un hierro por siempre porque aquí antes de que llegaran los hijos de su puta madre que era México. Y ahora están cagando el palo porque hay no, ustedes los pinches. Si nosotros no somos nada los hijos de su puta madre. Usted no sabe que van a trabajar en la construcción. Vamos a los recios, güey. ¿Quién chingados son los que me chingan? Pero mira, los güeyes, somos nosotros porque somos jaquitas, ¿sí o no? A ver si no me demanda el puto de trateo por un poco de su puta madre. A ver, ¿ā qué tal de malo? ¿Tá caldo? ¿Me da cuenta de la puta puta gana que se me hicieron aquí? Mira, hay que decirlo de pendejo. ¡Poderos! ¿Y me da cuenta de madre para ir de pendejo? Gracias, no creo que lo escuchen porque no está gordo el wey. Yo solo quiero que sepan que con estas pinces flores van a venir. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!